Se va el año y el doctor Julio Jacín lo deja con la pista ardiendo en cuanto al tema político porque ha afirmado en términos categóricos que tanto Leonel Fernández como Abel Martínez sumados no alcanzan o traspasan el 40% y que en ambos casos de una primera y segunda vuelta el PRM y su candidato, el actual presidente Luis Abinader, sacarían por encima de un 40% dando a entender que en ambas contiendas ganaría el partido oficialista. Y usted dirá, bueno, ¿qué sentido tiene que se diga esto a final de año? Tenemos que agrandar entonces la línea de tiempo. Hace dos semanas, o tres ya, se filtró que se estaban dando conversaciones para una gran alianza presidencial en primera vuelta con el binomio, la dupla, Leonel Fernández, Abel Martínez como candidato vicepresidencial. Y usted se dirá, bueno, pero ¿cómo? Ambas cosas, ¿cómo se concatenan? Simple. Si a usted le dicen que viene por ahí una alianza presidencial, Leonel Abel, que por cierto está supuestamente supeditada a que Abel Martínez rompa el umbral que lo separa de Leonel, que es de un 10%, pero es evidente que Abel Martínez no está haciendo y por lo tanto no le interesa hacer absolutamente nada para romper ese umbral. Es decir, él está de brazos cruzados. Abel Martínez está de brazos cruzados haciendo absolutamente nada esperando que cuando lo vuelvan a medir, la distancia que lo separa de Leonel siga siendo superior a un 10%, para tener entonces el aval y el marco objetivo para justificar esa alianza. No, tiene que ser eso, porque el candidato del PLD, desde que se filtró eso, no ha hecho absolutamente nada. Pero Don Julito Jacín viene y se despacha con esto, que yo no sé si lo hizo conscientemente, pero la conclusión lógica es la siguiente. Desmoralizar esa esperanza de la alianza presidencial en primera vuelta con Leonel y Abel. Tratar de desmoralizar eso, dando a entender desde ya que ni siquiera así le ganarían al oficialismo. Quienes defienden esta alianza, esta maniobra para que el PLD reunificado vuelva a conquistar el poder, dirán, bueno, pero que es un rumor. No existe oficialmente. Cuando esa alianza se dé a nivel oficial, pues entonces los números por inercia comenzarán a subir. Aún así solo sea un 5% más que se le tiene que restar al oficialismo, lo cual es cierto. En política, cuando usted suma, es porque le está quitando 5 puntos al otro. Entonces, ese comentario de Julito Jacín lo que pretende es ya ir construyendo esa narrativa en contra de la alianza presidencial. Y quizás él lo hizo atendiendo a su olfato de comunicador político y entendió que era el momento más oportuno para dejar caer esa bomba. Y ahí le doy la razón. Porque es preferible hacerlo ahora, antes de que esa alianza se consume oficialmente. No tanto porque le resta impacto, sino porque ayuda a crear de antemano el marco narrativo que la adverse. Ya hay gente, ya con el simple hecho de él decir eso, hay gente que entiende que en efecto esa alianza no va a sumar a un mundo tal que comprometa la reelección. Esa es la razón de ser de ese comentario. Que sin dudas no pasó desapercibido ni para los involucrados, ni para todo aquel seguidor de la política en este país. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Hace Bien Luis. Tengo 31 años, nació en Haití, pero viví aquí en República Dominicana. Yo soy de Gondorio y los conozco. Yo entré aquí el año 2010, el mismo tiempo que pasó el terremoto de Haití. Yo trabajaba en la parcela, sembrando cebolla, ají. Mi familia y nosotros somos casados. Tenemos dos hijos, una hembra y un balón. Yo siempre he escuchado eso, el del Ote 2. Yo le dije a ella, hoy mismo, si no saques el 25 millones, te vas a sacar el millón. Ella me dijo, ¿para qué yo vale los tickets? Entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó. Contente. Ustedes son la gente serio. Y yo tengo que hablar con los ejemplos, con los compatriotas míos, hasta con los dominicanos, para que ellos juegan también, para que saliera un gran ganador de 25 millones. Si no, un millón gratis. Yo jugué 40 tickets individuales. Yo me gané un millón gratis, pero voy para el 25. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. aquí antes de que saliera esta versión. Eso pasó. En ese año, en el 2015, la fiscal general de Venezuela era Luisa Ortega y Luisa Ortega era una funcionaria del equipo de Chávez. Una vez cuando Chávez desaparece, que toma el poder Maduro y que Maduro se ha obligado a aliarse con Diosdado porque Maduro era un hombre de Chávez. Pero en tiempos de Chávez Venezuela estaba dividida en dos poderes, Chávez y Diosdado Cabello. Chávez desaparece, deja Maduro y Maduro se tranza con Diosdado. Maduro dice no, yo no voy a luchar con Diosdado, yo no voy a tranzar con Diosdado. Por eso en Venezuela ahora el poder quien lo maneja realmente es Diosdado Cabello. Chávez se tranza con Maduro pero muchos funcionarios que pertenecían al grupo de Chávez no se tranzaron con Maduro y una de esas funcionarias fue Luisa Ortega que era fiscal en el año 2015. le hicieron una vuelta a Luisa la acusaron ¿te acuerdas cuando Diosdado conformó la asamblea constituyente y hizo un lío ahí y se propagó con el presidente de la asamblea constituyente? Bueno, entre todas las cosas que hizo con ese poder fue acusar a Luisa Ortega de haberse robado unos 200 millones de dólares con PDVSA hay un contrato ahí acusar al esposo de ella de extorsionar Luisa inmediatamente cuando la acusan de eso sabe lo que le viene y se va al exilio se va al exilio empieza una campaña de dar entregar documentos a presidentes por ejemplo fue a Brasil entregó entregó documentos que probaban el caso de corrupción de Odebrecht y Venezuela con Maduro y Diosdado fue a México a entregar pruebas a dar conferencias todo eso o sea se convirtió una enemiga del régimen de Maduro y una promotora de todos los casos de corrupción y de violaciones de derechos y todo eso o sea tenemos otra enemiga del régimen de Maduro pasa el tiempo la fama de Cáncer Vero va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo hasta el punto que se dan cuenta en Venezuela de que el caso Cáncer Vero lo van a explotar en el extranjero y que posiblemente Luisa tenga respuesta de eso también como parte de todas las denuncias de corrupción que ella tenía porque vamos ella era la procuradaria general de Venezuela que es un país grande y estos casos de corrupción puede puede que ella no tenga conocimiento porque además el SEBIN es la policía que ella no controla es la policía bolivariana ¿me entiendes? entonces se dan cuenta de que este caso de Cáncer Vero que está creciendo que está tomando tanta fama y que Cáncer Vero dice coño pero esto Luisa lo puede también incluir dentro de su agenda de campaña sucia con el régimen y Cáncer Vero todos los días está creciendo en fama y la gota que derramó el vaso fue la Rolling Stone la Rolling Stone se atreve no digo que no tenga mérito Cáncer Vero lo tiene pero se atreve a poner Cáncer Vero como el rapero el mayor rapero de habla hispana es controversial eso porque independientemente del talento que tenía lo pone por encima muchos expertos en el rap por ejemplo nuestro amigo el principal conocedor de la cultura urbana en República Dominicana Alex Taylor dice que es un que es eso es horripilante poner a él por encima de Casey O por ejemplo y es que se está hablando de que ese nombramiento de Cáncer Vero como número uno en la Rolling Stone era parte de lo que venía de la campaña que venía con toda la información que Luis Ortega tenía que le iba a explotar al régimen porque están involucrados autoridades del régimen entonces ¿qué pasa? eso le llega a este fiscal general ahora Tarell que tiene conocimiento desde el primer día porque cuando muere Cáncer Vero él era defensor del pueblo y él se entrevistó con el papá de Cáncer Vero y él manejó el caso él sabía todo lo que había no lo denunció pero él sabía entonces ¿qué pasa? es cuando entonces se reúnen y dicen señores tenemos que actuar nosotros primero antes que vengan eso para nosotros vamos a reabrir el caso vamos a hacer justicia y en dos días dieron con todo en dos días dieron con todo ¿y quién era el culpable? sí las autoridades ¿pero quién era la fiscal? ah la fiscal de ese entonces era una enemiga de nuestro de nuestro régimen y eso fue lo que motivó lo que obligó a que este caso se revela pero estoy con Mario cuando evidentemente lo abrieron lo manejaron hasta un punto hasta un punto como dice Mario para que ya bueno ya caso cerrado esto es lo que hay yo particularmente pienso que la historia es de quien le escribe eso no lo digo yo se lo dice Jean-Luc Godard genio de siempre y al final del día uno uno no sabe qué fue lo que realmente pasó uno tiene sus sospechas uno tiene sus corazonadas pero esto me recuerda al a la película legendaria de Akira Kurosawa Rashomon donde hay diferentes versiones de un solo hecho de un caso de estupro y también de asesinato de una de una mujer al final del día usted escoja la versión que más le cuadre y nada y si es fanático de cancerero pues lo podrá recordar de la mejor manera yo la verdad usted me pregunta yo no sé qué pasó yo honestamente yo no sé qué pasó es todo parece que saben bien son parte del SEBIN es todo la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden activar campanita comentar y darle me gusta para seguir creciendo con chau 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 chau